Gracias, buenas tardes. Este operativo de Semana Santa 2019, Un Pacto por la Vida, inició a partir de las 2 de la tarde de este jueves y concluye este domingo 21 a las 6 de la tarde. Durante la ejecución de este plan, el COE en conjunto con las 22 instituciones que lo conforman, trabajará cuatro variables fundamentales, entre ellos accidentes de tránsito, asfixia por inmersión, prevención en intoxicación por alcohol y prevención en intoxicación por alimentos. Estamos desplegando en lugares preestablecidos 45.521 personas, quienes tienen como misión principal auxiliar y servir a los ciudadanos que tengan alguna situación de emergencia durante su desplazamiento por las principales vías, playas y balnearios del país. Asimismo, se dispusieron 162 ambulancias, 1.521 unidades de respuestas inmediata y 3 helicópteros. Además, 53 puestos de grúas, 13 dispositivos de protección y asistencia vial, 17 embarcaciones, 37 puestos con carro, taller, 6 hospitales móviles, 41 autobuses de la ONSA y 9 centros de mandos regionales. Se ha dispuesto que 4.550 hombres estén dispuestos para prestar seguridad, asistencia y protección a todos los ciudadanos. Absolutamente nadie es obligado a ser imprudente. Cada quien decide con su propia conciencia si actúa de una manera u otra. Pero queremos apelar a la inteligencia humana. Como parte de las acciones preventivas, el Intran anunció que queda prohibida la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional desde este jueves a partir de las 12 del mediodía hasta el domingo 21 a las 12 de la noche. Será el próximo lunes cuando el Centro de Operaciones de Emergencias dé a conocer las estadísticas de este operativo de Semana Santa 2019. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.